Estamos presentando los nuevos parquímetros, que como vos decís, es una tecnología nueva en Argentina, nuevamente innovando en materia de movilidad y en materia de gestión en la ciudad. Estos parquímetros tienen pantalla solar, como decíamos, y bueno, tienen algunas características que son diferentes a los sistemas actuales, por eso, bueno, estamos entregando al mismo tiempo una serie de folletería. Si bien la zona es la misma, recordemos que cambian las zonas al interior, cambian el modo de utilizar estos parquímetros, ya que hay que colocar la patente y la cuadra, y nos permite, por ejemplo, si colocamos una hora y estamos en otro sector, desde otro parquímetro podemos ampliar la cantidad de tiempo sin necesidad de regresar a este parquímetro, y mucho menos de venir a colocar un ticket en el vehículo. ¿No va a hacer falta poner el ticket en el vehículo ahora? No, no va a hacer falta colocarlo, justamente la máquina te da la opción, si queremos imprimirlo o no, porque lo que se ha hecho es desarrollar un software de registración, con lo cual todo lo que se registra acá está online en un sistema que los inspectores lo tienen, y tienen en sus tomadatos que tienen los inspectores este mismo sistema, y saben en cada cuadra cuáles son las patentes que se encuentran pagas para poder realizar el control. Para que la gente tenga una idea, yo llego a este parquímetro, ¿cómo hago para colocar la cantidad de tiempo? Si lo pago con tarjeta, si lo pago con la tarjeta móvil, ¿se va a poder utilizar tarjeta de crédito, débito? Bueno, actualmente se puede utilizar la tarjeta móvil, se pueden utilizar cospeles, y se pueden utilizar monedas. Tanto la moneda de 5 pesos, como 1 peso, que son las monedas nuevas, también ya están establecidas. Las tarjetas de crédito y débito, ya los parquímetros tienen el kit bancario con el protocolo de seguridad incorporado, pero las entidades bancarias están en un proceso de compatibilización, así que estimamos que en dos meses ya se podrá pagar con tarjeta de crédito, débito. De todas maneras, quienes quieran operar con tarjeta de crédito, débito, lo pueden hacer a través del aplicativo, que la verdad que está desarrollado, es muy útil. Nosotros invitamos a todos los que no lo tengan que puedan bajar el aplicativo, porque realmente, además de poderlo resolver todo desde el celular, poder pagar el tiempo real, no un tiempo estimado, es decir, uno lo puede iniciar el proceso cuando estaciona y apagarlo cuando termina. E incluso el sistema le da una alarma y si no queremos volver, podemos desde donde estemos ampliar el periodo, porque te avisa el sistema y uno puede ampliar el periodo. ¿Esto es no solamente para automóviles? Esto es para automóviles, para motos y para volquetes, eso también es una de las modificaciones incorporadas, donde recordemos que las motos tienen un 25% de la tarifa básica. Gracias. 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 Gracias.